¿Usted lo pueden buscar en mi cámara? No sé, aquí está, muy bien hecho. Sí, no, no, pero... Ah, el color. Ah, pero tenemos la referencia. Ah, el más difícil todo es. Pero, ¿qué es el primero de qué día llegó? El miércoles se inscribió acá. ¿Pero él hospedó acá? Sí, no, díselo. Oye, llegó personalmente a hacer el juego. ¿En qué dicen que te ve? Por posiblemente...